Es un libro que una de las cosas que tiene especiales es que cuenta la vida de lo que son las relaciones y en especial las relaciones de pareja. ¿Y cómo lo hace este libro? Bueno, pues una de las cosas que tiene es que en cada uno de los capítulos que vamos a ir pudiendo comentar y ahora entramos a ello, siempre hay una pequeña parte que habla de la vida de la familia, del matrimonio que construyeron Teresa y Antonio, su marido, y ahora nos explicas quiénes erais, Teresa, ¿vale? Y a partir de relatos de la vida de Teresa y de Antonio, Diego aprovecha la ocasión y de su experiencia como psicólogo y trabajando y acompañando a las parejas desde su posición de terapeuta familiar, pues nos hace ver qué hay ahí que podemos nosotros mirar en cada uno de nosotros, ¿no? Y además, de propina, en muchos de los capítulos tenemos siempre una pequeña invitación, una sugerencia a eso que está contando Teresa o que cuenta Diego y yo qué, ¿no? Entonces es un libro como muy provocador, no te deja indiferente, ¿no? Así que nada, mi primera pregunta es si puede ser, ¿no? Si nos podéis contar, pues quiénes son Teresa y Antonio, ¿cuáles son la familia de Teresa y Antonio? Yo nací... Ah, no. Pues nada, Teresa y Antonio, pues fueron un matrimonio muy rapidillo de llegar a marido y mujer, que nos conocimos ni en la tierra de él ni en la tierra mía, bueno, es todo así como un potpurrí. Y por parte de Antonio, pues yo creo que debió ser como una especie de flechazo, ¿no? Que es lo que dicen ahora, porque fue él el que como que me descubrió, yo era muy joven y prácticamente no era ni consciente de eso, ¿no? Entonces empezó a venir a donde yo estaba viviendo. No quiero contar mucho porque si no, luego no compran libros. Esto es un poco peligroso. Ahí surgió y comenzamos la vida casándonos y de ahí es lo que, bueno, Diego una vez me pidió que escribiera un poquito también sobre esto. Fue en el año 2013 para una pequeñita charla en un curso de familia que teníamos en Emmaus y de ahí luego salió, pues, lo que se aporta aquí en el libro, ¿no? Antonio, pues, cuando yo lo conocí tenía 29 años y ya estaba navegando. Él llegó a ser capitán de la marina en la pesca, en la pesca. Cuando nos conocimos todavía no, tuvo que hacerse piloto de primero, piloto de segunda, todo eso, no sé si por ahí hay alguien que sabe de esto, ¿no? No, no, de 20 años. Y así, pues, progresando, ¿no? Y, bueno, pues, eso, fue... ¿Qué te provocó, Diego? O sea, porque tú conoces la historia de Teresa y te repete como, ¿por qué hilas? Que hay algo ahí que puede ser interesante. Bueno, sí, a mí, que me dedico al ámbito de la orientación familiar y la intervención con matrimonios, una de las cosas que me hizo conocer, o sea, que me hizo preguntarme, ¿no? La... conocer la historia de Teresa y Antonio es... O sea, ¿qué pasa con los matrimonios cuya situación, porque eso no lo has dicho, ¿no? Está en el libro, pero cuya situación es de distancia física muy prolongada, ¿no? En los 25 años que... 26 años que él estuvo trabajando antes de jubilarse, hay un paréntesis de un año que él trabaja en tierra, pero el resto del tiempo, el tiempo seguido que pasa en tierra más largo es un mes. Lo demás eran estancias de dos, tres días, una semana, ¿no? Entonces, hoy cuando pensamos en los matrimonios y escuchamos decir que las familias no tenemos tiempo, hay que dedicar tiempo, yo escuchando esta historia decía, ¿cómo hace un matrimonio que no tiene tiempo para pasar juntos, cómo hace para que aquello funcione, ¿no? Y... y entonces, de alguna manera, ese fue el motivo de pedirle esa charla, que estuvo durmiendo el sueño de los justos. Es verdad que la dio en aquel curso. Y yo la conservé y estuvo durmiendo el sueño de los justos, no sé si han sido ocho años, en los que estuvimos dándole vueltas a ver cómo... qué hacer con ello, ¿no? Y al final, pues de alguna manera también, el libro es fruto de... del deseo de extraer las lecciones, entre comillas, no es una palabra bonita, pero... de extraer las lecciones de una experiencia así para la vida de todos. Algunas de las lecciones que... y así vamos haciendo como el salto, ¿no? De la vida que cuenta de la familia de Antonio y Teresa y de cómo luego Diego reflexiona. Pero alguna de las lecciones que se ven rápidamente en el libro, uno de los temas es cómo afrontar las discusiones, ¿no? A mí me llama especialmente la atención, hay un capítulo en el que ellos tienen que decidir dónde vivir, ¿no? Y... y ahí, tanto el cómo lo resolvéis, como el tema del cambio de foco que cuentas tú ahí en el... en la reflexión que hace, me parece muy interesante. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el tema de... porque, claro, ese momento de dónde vivir, me imagino que sería interesante. Concretamente ese no tuvo ningún problema. Ningún problema, venga. Me alegro porque fuiste a elegir uno que... ¿Cómo fue? No, fenomenal. O sea, pues eso, Antonio navegando, Antonio vivía en Santiago... Bueno, en Galicia, en Galicia, en Santiago Compostela. Entonces, yo estaba viviendo de aquella en Burgos. Si nos casábamos, si nos quedábamos en Burgos, como él decía, porque allí vivía mi padre y mis hermanos. Me decía, tú te quedas aquí, porque además yo era muy jovencita y tal. Te quedas aquí con tu familia y tal. Y yo... A mí me chocaba un poco. Pues Galín que navega, que viene a tierra, está tres días, dos días. O sea, de aquella, que muchos de aquí no habéis conocido las carreteras de Santiago a Burgos. Aquello era infernal. Entonces, no tenía sentido, ¿no? No tenía sentido. Yo no, mira, un gallego primero, la morriña, es muy fuerte. Yo estaba más hecha a moverme de un sitio para otro. No estaba enraizada en ningún lado. Y lo vi como tan natural que hiciéramos vida allí, que estaba su familia y tal. Que él dijo, bueno, pues vale. O sea, que cero discusión. No hubo discusión ninguna, ninguna, ninguna. Este tema como... Se hizo lo que dijo Teresa. ¿Cómo no? Está el psicólogo... Entiendo. Pero las mete muy bien. En el libro están muy bien. Muy bien. Es verdad que hay una cosa... Que esta decisión invita a pensar. Y es que muchas veces en la dinámica de una relación lo que tratamos es de arrimar el asco a nuestra sardina. Y lo podemos hacer desde el modo más cortés, digamos, posible, hasta hacerlo de la forma más conflictiva. Entonces, en cómo se toma una decisión así, hay una idea que es que nosotros en los matrimonios nos empeñamos en dos cosas que están bien empeñadas, solo que en mala dirección. Normalmente nos empeñamos en hacer que el otro me acepte como soy y que a la vez cambie aquello que no me gusta. En vez de empeñarme yo en aceptar aquellas cosas que más me cuestan del otro y esforzarme por cambiar aquellas cosas de mi vida que sé que suponen una dificultad y que no nos permiten llevar la relación adelante. Entonces, este es un ejemplo muy simpático porque, de alguna manera, la pelea, entre comillas, no hubo discusión, pero sí que había opiniones diferentes, pero que en el fondo lo que buscaban era ambas el bien del otro. Qué bueno. O sea, que hay una parte también que yo creo que hiláis ahí muy bien, que tiene que ver cómo afrontamos las diferencias en la comunicación. Hay un par de capítulos que hablan del tema de la comunicación y tú ahí sí que, hay una parte que dices que, bueno, era difícil cuando estaba embarcado, pero cuando estaba en tierra, pues a mí la comunicación también era un poco un reto, ¿no? Yo creo que, a mí me parece mucho más difícil los matrimonios que aguantáis estando todos los días. A ver si escribís un libro, eso sí que lo haría, que es un día y otro día y otro día. A veces las discusiones quedaban a medias, o sea, no daba tiempo, es que había otras cosas de las que hablar y el tiempo va también poniendo las cosas en su sitio, eso también ayuda. Y lo que nos ayudó mucho, porque además no quedaba otra también, es escribir, ¿no? Es que era la manera de comunicarnos, pues era por carta, escribiendo. Y el hecho de escribir, que yo lo recomiendo siempre, 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 aunque no haya problemas, aunque pensemos que escribimos mal, no escribimos mal cuando hablamos de lo que sabemos, de lo nuestro, ¿no? Lo haremos a nuestro estilo, pero sale. Y que está escrito, y lo vuelves a leer, y dices, no, no, esto no es lo que yo quiero decir. Entonces lo borras, o en el ordenador, te permite reflexionar, y luego queda escrito. Entonces lo puedes volver a leer, anda, yo dije eso, o sea, escribir resuelve, me parece a mí, y facilita la comunicación muchísimo. Yo hay cosas que a lo mejor no me atrevía, o empezaba a hablarlas, y ya mi carácter, Antonio, era más tranquilo, más paciente, más callado. Entonces lo escribes, y ya lo hacía mi madre, nos lo metía en el colegio, yo fui interna muy chiquita, debajo de la almohada, entonces llegabas, sacabas el pijama, anda, y aquella nota, y tal, ¿no? Entonces se lo metía en la maleta, lo lees, lo piensas, tal, y así parece más fácil. Aunque a lo mejor esa carta que yo escribía hoy, con un tema concreto, le llegaba a tres meses, yo recibía la respuesta, o sea, no era fácil el sistema de correos y de recibir cartas, pero bueno, entiendes lo que te quiere, o sea, el tema de resolver problemas, a veces escribiendo, pues ayuda, evita ese ver tu cara, y entonces ya me enfado, no, 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 es otra manera de comunicar, que a nosotros nos ayudó muchas veces a resolver, otras veces no tanto, ¿no? Pero yo creo que ayuda. Tú hablabas, Diego, en estos capítulos de abordar las diferencias, ¿no? Algo así creo que dices cuando hablas de estos temas de comunicación, de no tener miedo en la pareja, ¿no? A abordar las diferencias, ¿qué quieres decir un poco? Bueno, sí, que muchas veces lo que, o sea, nos da miedo el conflicto, ¿no? Y entonces, o nos da miedo, o nos, tratamos de evitarlo, y tratamos de huir de él, ¿no? Y buscar formas donde uno pueda expresar cosas que el otro, ¿no? Que además de escribir, tiene la ventaja de que lees y relees lo que el otro te ha escrito, ¿no? Lo piensas, es muy simpático en el, cuando lo cuentas, ¿no? Como hay una parte de sufrir a destiempo, ¿no? Es decir, yo sufro por algo, el otro me contesta, cuando me contesta por lo que estoy sufriendo, no tiene que ver ya dónde estoy, ¿no? Y es verdad que hoy en la vida, que haríamos eso por WhatsApp, ¿no? La inmediatez a veces nos hace más difícil, digamos, ser capaz de dejarnos penetrar por el otro, ¿no? Y la idea de abordar las diferencias es eso, ¿no? Que muchas veces nos preocupa el conflicto, dejamos de abordar asuntos por ese miedo, y todo eso se va acumulando debajo de la alfombra hasta que la alfombra ya se hace enorme, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay otro capítulo que me parece muy interesante, que habláis del tema de las expectativas, ¿no? En esta línea de abordar las diferencias, y me parece, bueno, yo, el capítulo en el que hablas de tu primer hijo, ¿no? Y cómo tienes que vivirlo, lo que te habías esperado de cómo iba a ser y cómo luego pasa, ¿cómo es eso? Yo que quería tener a Pablo ahí pegado a la pata del paritorio, ahí, tú no te mueves de aquí, ¿no? Exagerada, eso es lo que te crees, y luego, si toca lo contrario, asumes lo contrario. Pues sí, las cosas surgen como surgen, y no es el plan que tú te esperas, lo teníamos todo como calculado, va a nacer en tal fecha, Antonio Justo llegaba para esa fecha, con el tiempo justo de poder bautizar a lo que fuera, porque antes no se sabía si era niño o niña, o sea, algo venía, pero todo lo que naciera, bautizábamos, después ya se iba, ¿no? Y con la primera hija, bueno, yo tenía 18 años, y la empresa, por cierto, Pescanova, así me gusta, que nos ríamos, pues le cambió los planes, entonces en vez de estar 8 meses fuera, estuvo 6, llegó, la niña no había nacido, y al día siguiente, no al otro, se tenía que marchar, ¿no? Entonces, ¿tú qué me habías preguntado? Tu expectativa, ¿cómo gestionaste? Expectativa, o sea, es que no la puedes tener, haces un plan, luego te surge otro, Antonio tuvo que marchar, y fue así, entonces toca eso y toca eso, y das el sí y das el sí, para lo que toque. Entonces, tampoco me planteaba yo muchas otras cosas, sino ir saliendo adelante de la mejor manera, aquello que tienes que asumir. Tuve ese tema de expectativas, me hizo mucha gracia, porque lo comparas con lo que le diría Jesús a los discípulos de Maús, ¿no? No sé si les llamas tontoladas o algo así, a los discípulos, pero algo parecido. Sí, sí, es que es verdad que a veces el Evangelio es una fuente que tenemos muy deformada de experiencia, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia en esa escena que los discípulos de Maús vuelven y entonces le cuentan a Jesús lo que él mismo ha vivido, ¿no? Tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén y tal, y el otro va ahí, ¿no? Y va escuchándoles, y yo digo, joder, cualquiera de nosotros, si nos van a contar nuestra historia, le diríamos, mira, vete a la mierda, o sea, que yo ya me lo sé, ¿no? Y sin embargo, en ese esfuerzo de escuchar al otro, aunque sabes lo que te va a decir, pues ese hecho, digamos, de amor, también permite conectarte con el otro. Y luego también hay una parte de esto de las expectativas que hay muchas veces que lo que tenemos que ser capaces es de entender que nuestra expectativa era la que hay que cambiar, ¿no? Porque a veces es como que dices, yo espero que el otro encaje en lo que yo espero, ¿no? Y entonces es la pieza del puzzle que no termina de encajar. Entonces, como los niños cuando son pequeños no les encaja la pieza y lo que hacen es empujar, pues muchas veces hacemos eso, ¿no? Con el otro. Cuando hay veces que lo que se trata es decir, oye, o sea, realmente, a lo mejor lo que me tengo que plantear es cómo es mi expectativa, ¿no? Y en ese sentido, esta experiencia también es una experiencia que ilumina por ahí, ¿no? Claro, porque es verdad que, Teresa, en este tema de las expectativas se desluce, hay una sensación en todo el relato que había una conciencia muy importante de que erais equipo. Y esa parte, ese capítulo, ese en el que habláis de hacer equipo, me parece como muy bonito, ¿no? Se traduce en cuando... O sea, cambiáis varias veces de vivienda, de localidad, tenéis que moveros varias veces, ¿no? Y eso, igual que la primera decisión de dónde vivir, no parece que luego tampoco fuese problema. Ahí hablas de que erais un equipo o algo así, creo que quieres decir, ¿no? ¿Cómo se vive toda esa parte? Yo eso del equipo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Es que ya como comenzamos nuestra vida de matrimonio, ya es que no había expectativa ninguna. Yo es que tampoco quiero destriparlo, pero es que nos conocimos un día, pasan dos meses, o sea, en junio, en agosto nos casamos y Antonio iba a Santiago. Entonces, no nos conocíamos, sinceramente. Entonces, no teníamos expectativas. Me planteó, oye, mira, voy a estar seis meses en Madrid porque había estudiado para oficial de la marina. Entonces, si nos queremos casar, y yo dije, ah, nos queremos casar. Él me fue descubriendo sus expectativas. A mí me daba igual. No tenía expectativas. Es muy fácil adaptarte a las expectativas de otra persona de la cual estás enamorada, que te la está planteando, y dices, pues vale. Entonces, fue la confianza, el amor, el decir, pues ahora esto viene por aquí, pero no tuvimos un proyecto de vida. Mentiría si dijera eso. Entonces, las cosas fueron viniendo. Después él me planteó, mira, ahora sale esto otro y tengo que ir para allá. Pues venga, vamos para allá. Si yo es lo que quiero, estar contigo. Por eso decías lo del equipo, porque tú dices, yo soy equipo contigo, ¿no? A mí me costó entender, por ejemplo, cuando me dijo, bueno, los hijos son cosa tuya. Y dije yo, ostras. De verdad, no lo entendía. Yo soy un poco cortita, pero... Los hijos van a tener un padre. O sea, me dolió. O sea, digo, pero, ¿qué me está planteando? Y evidentemente, luego la vida te hace ver que la expectativa que hay es que él no está y que los hijos son cosa mía. ¿Entiendes? Es ir adaptándote a algo, a lo que estás dispuesta, pero no sabes ni lo que te va a venir. Pero es eso, es ver el sacrificio que hace el otro, el amor que tiene el otro, y entonces te hace decir, venga, pues a lo que... Tú hablas ahí, Diego, algo de un símil entre Macedonia y Cocido, en ese capítulo que hablan del equipo. Sí, es porque la diferencia entre la Macedonia como plato postre, digamos, y el Cocido, es que en la Macedonia cada cosa es cada cosa. No pierde la esencia, aunque la trocedes, la manzana sigue siendo manzana, la naranja, naranja, el plátano, plátano, ¿no? Y juntos, troceados, mezclados, forman un plato. A mí me gusta. Me gusta la Macedonia, claro. Me gusta la Macedonia, también. Pero es diferente del Cocido, ¿no? Porque en el Cocido, que hay barbanzos, hay chorizo, hay lo que se le ponga, todo sabe a lo mismo. Entonces, la familia se parece más a una Macedonia que a un Cocido. Porque no perdemos la individualidad, ¿no? Aunque nos procedemos para estar juntos y sepamos que cada uno tenemos que hacer esa dinámica, pero no dejamos de ser cada uno, ¿no? Con nuestras limitaciones, con nuestras taras, con nuestras cualidades. Y entonces, la clave del asunto está en que somos capaces de construir algo diferente, no que sabe todo a lo mismo, ni que todo... Hombre, los barbanzos no dejan de ser barbanzos, pero salen a chorizo, ¿no? ¿Me entendéis? Es un poco el símil y la relación en la familia tiene más de Macedonia que de Cocido, o debe de tener, ¿no? Porque si no, no somos capaces de ir construyéndonos en ese sentido, especialmente los hijos, ¿no? Este tema de partirse, de hacerse Macedonia, trocearse, tiene sus roces, ¿no? Entiendo. Y en el libro también abordáis el tema de las... no solo las dificultades, sino también el hecho de tener que perdonarse, pedir perdón, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia esta del tema del perdón, Teresa? Pues yo te voy a pedir perdón porque es que hay una silla libre ahí. Es que estoy pasando lo fatal. Que alguien... Venga... Que alguien se siente. Que estamos en familia. Pasad, pasad. No vamos a continuar hasta que no se ocupen las sillas. Bien. Tú has nacido para esto. Venga, había tres. Te voy a avanzar a ti. Y ahora queda otra más, ahí. Banquetas. Hay dos sillas más libres. Hay dos más. Si queréis sentaros, hay más. Sí, sí. Vamos, no se estima. Adelante. Es que esto va para largo, ¿eh? El tema del perdón fue algo que en casa, en mi familia, mis padres, sobre todo mi madre, nos lo inculcó desde muy chiquitos. Entonces, parece como que ya es algo que vas viendo necesario, ¿no? En la vida, en la vida de familia, éramos seis hermanos y tal. Y estás, bueno, en esa línea, ¿no? Después la educación también, colegio de monjas y tal, pues el tema del perdón. Quizás yo lo tenía como más trabajado. Igual me estoy pasando de chula. Y quizás en la familia de Antonio se trabajaba menos, que no quiere decir que no se perdone, ¿no? Pero que se trabajaba menos. ahí sí que fue algo que yo veía que había como una diferencia de actitud, me parecía a mí. Pero luego resulta que te vas dando cuenta de que realmente te están perdonando, pero sin decir, oye, perdón, ¿no? Entonces vas conociendo también al otro otras maneras de poder pedir perdón, de que no siempre lo consigues. también parece que es que estoy hablando y que todo es maravilloso. Y no, muchas veces, bueno, pues cuesta mucho, cuesta mucho llegar a eso, ¿no? Y con Antonio sí descubrí, por ejemplo, algo que no me había pasado nunca y era que sin que él verbalmente me dijera, oye, pues perdona, pues esto estuvo mal. Yo creo que además muchas veces ni se daba cuenta tampoco. O yo hacía daño y tampoco era muy consciente. Entonces no puedes pedir perdón de algo que no te das cuenta, ¿no? Pero el decir, bueno, pues lo voy a perdonar, o sea, no voy a estar con este rencor, con este tal que ya viene a él y vuelve a hacer lo mismo y yo me calentaba la cabeza a mí misma y tal, digo, esto no conduce a nada. Pues perdono, aunque no me pida perdón. Entonces trabajar el perdón de diferentes maneras, ¿no? Y luego hubo una vez, que yo creo que eso sí lo relato en el libro, que ahí sí nos sinceramos los dos, estábamos en Villa García con la ría delante, la verdad, el ambiente era muy favorecedor y ahí sí, ahí fue también un momento especial de perdón y luego antes del fallecimiento una experiencia muy hermosa también de perdón, ¿no? y así lo vas viviendo. En este tema, yo he flipado, cuando en este capítulo describes tú este tema, hablas de no sé cuántos diegos que habitan en ti. Este tema me parece muy interesante. Sí, nos puedes explicar cómo oílas el tema del perdón con los diegos que habitan en ti. El protagonista. No te creas que me acuerdo. Pues es súper original. No, es verdad que, es verdad que, voy a dejar eso de los diegos que habitan en mí. Un momento al final. Ese capítulo está muy bien. Un momento al final. No, pero es verdad que el tema del perdón es una de las cosas que en los matrimonios a veces nos cuesta y que es imprescindible, ¿no? Especialmente es imprescindible porque donde hay intimidad hay conflicto. Y, ¿qué hacemos con ese conflicto? Tenemos que ser capaces de, o sea, para que no nos ahogue, para que no ahogue el amor. Si el problema es que lo que es, depende de lo que hagamos con el conflicto, se ahoga el amor o no, ¿no? Entonces, si somos capaces de encontrar formas de pedir perdón y perdonarnos, el amor puede crecer. Hay una canción de Amaral que tiene una frase, la canción no es que sea demasiado buena, pero tiene una frase que dice perdóname por quererte igual que antes, ¿no? Que uno dice, ostras, perdóname por quererte igual que antes. Cuando, a veces tenemos la idea de que si nos queremos como cuando nos casamos, ¿no? Como esa mujer que le dice al marido, dice, cariño, no sabes cuánto deseo que las cosas fueran como antes. Dice, como cuando nos casamos, dice, antes, antes, ¿no? Pues es verdad que a veces tenemos esa idea de que las cosas sean como antes, ¿no? Como cuando nos casamos y tal, pero es que en realidad la dinámica y el perdón es una de las cosas que lo posibilita, la dinámica es hacer crecer el amor, ¿no? Entonces, digo, el perdón es una de las cosas que posibilita eso, pero lo de el pedir perdón, en realidad los diegos que habitan en mí no son más que los mecanismos que todos tenemos para evitar pedir perdón, ¿no? Entonces, yo los puse ahí con personajillos, digo, que no te creas que me acuerdo, hay un primero que es el abogado, ¿no? Y en el que decimos, o sea, lo que hacemos es justificarnos. ¿Qué hace el abogado de un delincuente? Pues poner todos los medios para que no le condenen porque, joder, es que ese día así iba la mujer y tal, y iba borracho, es que señoría, ¿no? Entonces, el abogado, y eso hacemos nosotros, ¿no? Mira, joder, como ha puesto el otro, sí, le he llamado, no sé qué, pero es que me tenía la cabeza porque tal y porque cual, ¿no? Entonces, hay una dinámica en la que siempre nos justificamos, ¿no? Y este lo hace el abogado, ese interior. Hay una, hay un segundo, si somos capaces de decir, no, mira, fuera justificaciones, hay otro personaje que es como el pasota, ¿no? Decir, mira, total, no ha sido para tanto, sí, bueno, le he metido, pero bueno, no ha sido para tanto, déjalo estar, total, si sacas el tema luego va a haber más follón, va a que revolver el asunto, ¿no? Y tiendes a dejarlo, a dejarlo pasar. Hay otro personaje que lo que hace es, lo dejo para más adelante, es decir, voy a tratar de hacerlo, pero voy a buscar el momento, ¿no? Y buscando, buscando el momento te mueres, ¿no? Y hay un tercer personaje que es el psicólogo, ¿no? que ese lo que cuenta es, o sea, lo que intenta es como salvaguardar la parte más afectiva, es decir, no te hagas vulnerable, no te expongas, ten cuidado porque si haces esto vas a salir mal parado, ¿no? y entonces de alguna manera te ponen en guardia. Entonces, si uno va siendo capaz, y ahí creo que uso el ejemplo del espejo, Es decir, vas mirándote al espejo y diciendo, venga, va, si, o sea, puede haber justificaciones, pero esto estuvo mal, ¿no? No puedo ser un pasota, no lo voy a hacer, ¿no? Y no lo voy a dejar para más adelante y aunque me haga vulnerable pidiendo perdón, pues, pues lo voy a hacer, ¿no? y ya he destripado el capítulo, vamos. Está bien. No, no, no. Está bien. Yo tengo como más temas, pero me parece más interesante que aprovechéis y preguntéis inquietudes o temas que queréis que, porque... Hay gente que lo ha leído ya, los que están aquí. Porque como lo habéis, pues algunos lo habéis leído u otros tenéis la experiencia de tener vuestra relación, ¿no? Pues aprovechad para preguntar. Si veo que estáis todavía muy parados, saco más temas, pero creo que está mejor si vosotros preguntáis, ¿no? que los tenemos aquí. Así que os animo a que preguntéis, a que levantéis la mano y nos hagáis aquí a hablar. ¿Qué más temas? ¿Crees que son importantes que vivís y que tenéis curiosidad de ver cómo se tratan en el libro y cómo lo han vivido Antonio y Teresa? La gente no tiene dudas. ¿Y nosotros podemos preguntarle? Ah, claro. Sí, mira, por allí. Lo de la familia del otro, que te fueras tan jovencita, a vivir al territorio comanche. ¿Te enculturaste en la familia de él? ¿Te costó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo...? Bueno, en parte eso, ya desde mi infancia, mis padres estuvieron 15 años en Argentina, en 11 sitios diferentes. Entonces, bueno, vas de aquí para allá, de allá para acá y luego en España también fui a llegar a España un año en Santander. En Burgos vivíamos cerca de Lerma, en una granja de vacas, pero yo estaba estudiando, o sea que fue ya un poco educada en moverme mucho, ¿no? Y no estar muy arraigada en ningún sitio. Y luego lo que decía antes es que por un poco sentido común, que a veces me falta totalmente, pero puede decir, tiene que ser en Galicia, ¿no? Entonces, evidentemente, allí hablaban cuando yo llegué, las cinco pesetas eran un peso, los céntimos eran patacóns. En la plaza, por ejemplo, hablaban en gallego, yo vivía muy cerca de la plaza. La cultura es totalmente distinta, o sea, fue irte adaptando. Yo no entendía el humor, se reían de unas cosas más raras. ¿Por qué se ríen tanto de esto? Es que no lo entendía. O sea, nos fuimos para allí en agosto, en enero, y luego mi hermana vino al poco tiempo a estar en San... Yo la vi bajar del tren y empecé jajaja a reírme, porque era, era, o sea, me costó eso entender, ¿no? Adaptarme al principio un poco, ¿no? Después en Galicia me he movido mucho y me adapto con cierta facilidad también. Ahora tengo el problema de que no entiendo el humor de mi familia, porque en Galicia no tengo a nadie de mis hermanos ni nada. Y entonces, bueno, pues te adapta a estas costumbres. Pero sí fue una experiencia que doy gracias a Dios de haberme movido tanto, porque te abre. Te abre la mente, te abre conocer, ¿no? Otras culturas, otras personas, y no... O sea, la familia de Antonio, y es otra tontería que voy a decir, pero bueno, estaban casados los hermanos gallegos con gallegos. Esto es aburridísimo. O sea, en mi familia nadie tiene al marido o a la mujer del mismo lugar. Y yo eso veo que es una riqueza también, ¿no? Conocer y ampliar. Bueno, me costó un poquito al principio, pero enseguida me acogieron bien y es una experiencia yo la valoro muy positivamente. Muy positivamente. También hablas muy bien de tu suegra en el libro. Hablo muy bien de mi suegra en el libro, aunque haya quien no me lo quiera. No, sí, ella me acogió yo. Tenía la edad de sus nietas. Entonces me acogió casi como una nieta. Fue muy cariñosa, muy comprensiva, porque yo siempre hice cosas un poco raras, aunque no os lo creáis. Pero ella, sí, fue muy cariñosa y me ayudó en ese sentido mucho. Es verdad. Más cosas que queráis preguntar o decir. No sé si tuvisteis alguna vez alguna experiencia de enfermedad que le estuviese fuera y se pusiese malo tuviese que volver o te pusieses mala y tuviese que acercarse a ti. Bueno, Antonio, gracias a Dios, hasta que tuvo el cáncer y fue muy rápido, tuvo una salud de hierro. Sí enfermó y curiosamente, cuando creo que antes lo comentó, no sé si digo, quiso quedar en tierra y entonces no llegó a estar un año por unos días. Y ella estaba trabajando, nos fuimos a vivir a Cabo de Cruz, no sé si hay aquí alguien de Galicia, bueno, en la ría de Villa García, es un pueblito costero, ahí yo creo que ya no funciona, pero bueno, fábricas de conserva y entonces empezó a trabajar allí en las fábricas de conserva. Entró ahí con la intención de poderse quedar en tierra, pero no había posibilidad de promoción. Él vio que no podía promocionar y luego la explotación a las trabajadoras de la fábrica era bestial, en todas, o sea, no era que esa fábrica, el tema de la explotación en las fábricas a las mujeres era bestial. Me acuerdo como un día llegó diciendo que habían tenido ya que jubilar a una trabajadora de la fábrica, una mujer mayor, pero no había sido nunca, no había cotizado en su vida. Pues Antonio casi llegó llorando, dice, esto no hay derecho, o sea, y enfermó porque le podía, el sistema de la fábrica, las injusticias, dijo, mira, yo así no puedo seguir, no puedo seguir. De hecho, me pidió que le pusiera una inyección porque allí el médico era un veterinario, dijo, no, yo prefiero que me la pongas tú. Le puse la aguja, salió rebotada, se duró y dijo, yo así no puedo vivir. Y dijimos, bueno, pues a navegar, vete a la mar, porque así no, no puedes tener a una persona que... Enfermó ahí, ahí sí, que estuvo malo en cama, pero nada, serían tres, cuatro días, y era porque no aguantaba, y luego no, y luego afortunadamente yo, pues no, no hubo ese... Sí, enfermedad de los hijos, sí. cuando José tuvo la meningitis, sí que fue... Antonio ya estaba navegando en el Gran Sol, entonces era... De aquella empezó, pues, ocho, nueve días navegando, día y medio en casa, ¿no? Bueno, luego quince días, y entonces se marcha un día, lo dejo en vivo, y cuando llegó a casa, José tenía cinco años, una fiebre de caballo, alucinaciones, no sé qué, no sé cuándo, yo no sé lo que le pasaba, vomitaba y tal, y nada, al día siguiente, cuando vino alguien a casa, le dejé con los otros niños, me fui al hospital, una meningitis de las peores, la meningocócica. Afortunadamente estuvo, pues, seis, siete días en el hospital, y ya me lo pude traer para casa, y cuando llega Antonio y desembarca, pues le empieza a decir, ¿sabes qué, José? José estuvo con meningitis, que casi se muere, yo así, riéndome, ¿no? y era la tensión que acumulas, ¿no sabes? Que llega el momento, y ya estás con él, y ya te puede apoyar, y se lo conté así, entonces para mí eso fue, la enfermedad de la meningitis de José, sí fue durilla, fue durilla, pero también vino mi suegra, a Villa García, y también me ayudó, ¿no? Pero eso sí, entonces yo no se lo conté, o sea, no le llamé por teléfono, no le dije, ¿tienes un hijo que está que...? No, si se hubiera muerto, pues se hubiera muerto, pero, y cuando llegó, claro, se enteró, pero afortunadamente, no hemos tenido mucho problema, de enfermedades, ni, gracias a Dios. Hay una cosa muy simpática, que cuentas, cuando, cuando hablabais a través de, cuando, no sé que, cuando los hijos nace, y hablabais a través del... Magdalena, arancó el radio, pero aquí no había alguien que también tenía familia, que navegaba, pero cuéntalo tú, porque seguro que le suena, y le ha pasado cosas muy... Pues nada, cuando fue eso, el parto para Magdalena, Antonio estaba navegando, Sudáfrica, porque habíamos pensado que llegaba, la bautizábamos, y se iba, pero no, él llegó, yo estaba todavía de ocho meses, faltaba un mes, se tuvo que ir sin que, naciera la niña, ¿no? Entonces, cuando yo iba a entrar al quirófano, le pedía al ginecólogo, tenía un manetofón, y le dije que, lo metiera debajo de la camilla de paritorio, eso no se necesita en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Para que, el primer llanto de la niña o el niño, quedara grabado, y yo se lo pudiera mandar, y oyera, pues eso, que es muy bonito, ¿no? Total, que nace Magdalena, se graba aquello, y yo ya llamo a la empresa, mire, díganle a Antonio, que ya nació, pues la niña, entonces, cuando le llega a Antonio el recado, llama, pero todo esto a través, de la central de, en Aranjuez, que es la centralita, que pone en conexión el barco, con la familia, con la casa, o con donde sea, pues señora, que ya tiene ya su marido, que está esperando que le llame, a ver, qué quiere, tal, señora, que le dice su marido, ah no, primero fui yo, pues dígale, claro, dígale, que ha sido una niña, y que estamos bien, cambio, entonces, pasa un rato, señora, que dice su marido, que se alegra mucho, que, que está bien, que la quiere mucho, pues dígale a que yo también, se acabó, y luego, y luego, lo más normal y habitual, era estar hablando, ya, sin Aranjuez Radio, entonces Antonio, a ver Teresa, Teresa, está ahí, sí, cambio, y yo, sí, o sea, la comunicación, cambio, 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 a veces no se oía bien, y tal, cambio y corto, se acabó, y ya está, ¿no? no hablábamos mucho por teléfono, no era, no era lo más común, lo más corriente, no era, las cartas, lo que decían, o los telegramas, pero sí que es verdad que, que, se traduce un poquito, que las dificultades, o sea, realmente, te da la sensación, que os unen más, y una pregunta que haces tú, muy ilícita, que me parece muy interesante, en esa parte de sugerencias, que nos haces a los que leemos el libro, es, oye, y las dificultades, que atravesamos, que son, lógicas, que vamos a tener que pasar, por ellas, nos unen, o nos separan, Este tema, de las dificultades, claro, es porque además, hay una cosa que, muchas veces, en un matrimonio, podemos dejarnos llevar, ¿no? Y si la vida transcurre, plácida, y no aparece ningún problema, pues la relación puede ser, digamos que, razonablemente, satisfactoria, ¿no? Pero cuando, en medio de esa situación, aparece un problema, una enfermedad, una dificultad laboral, un problema con un hijo, ¿no? Y no tenemos, y no somos capaces de responder, a aquellos juntos, pues, es posible que necesitemos desarrollar formas diferentes de lo que hemos estado haciendo, es posible que lo que hacíamos antes no nos sirvan. Entonces, cuando aparece una dificultad, tenemos que ser capaces, tenemos que estar entrenados, esta es un poco la idea, ¿no? pero si nuestra vida ha sido, en ese sentido, plácida, o si hemos evitado los conflictos, y hemos tratado de no tener, o sea, de no confrontarnos, y tal, pues cuando llega el momento de la, de la dificultad, ineludible, nos encontramos, completamente desarmados, ¿no? Es como querer correr un maratón, sin haber salido a andar un poco por la orilla del río, siquiera, ¿no? Más preguntas que tengáis, más cosas que os, que os sugiera, o que os aperezca, preguntar o comentar. Venga, que si yo pongo los ojos, como haga contacto visual, os pregunto. Allá al fondo. Una cosa que me llamó la atención, una experiencia que cuenta Teresa, que luego lo cuenta Diego, es, como tú vivías el miedo, a cómo estaría Antonio, desde el tiempo que hacía en Galicia. O sea, teníais un temporada en Galicia, y de uy, cómo estará este en Gran Sol, o ahí en Suráfrica, tal, y luego conseguías, ¿no? Al tiempo, te contactabas con él una carta, y no, pues calma chicha, esto está perfecto todo, y al revés, y estabais ahí en la playa, ¿no? Ese es muy interesante, porque también luego creo que le da juego a Diego, para contar cómo leemos la realidad del otro, desde el tiempo, desde la meteorología, que tenemos nosotros en nuestro rollo mental. No sé si, a mí eso me llamó mucho la atención. No, pues Diego, porque el otro, ya lo ha dicho Pablo, no hay nada que haya dicho, venga Diego. No, es verdad, es verdad, o sea, el hecho es como lo cuenta Pablo, El sufrimiento, además era, no me acuerdo el nombre del ciclón, aquel, Hortensia, Hortensia, que fue el más devastador de Galicia, hasta que luego vino otro en el 2009, creo que recordar, ¿no? Sí. y entonces, en medio de un temporal brutal, ¿no? pues uno que está en medio de eso, piensa cómo lo estará pasando él en la mar, ¿no? Y sin embargo él está en calma chicha, ¿no? Y al revés, un día de playa en Galicia, de sol esplénido y tal, y él sin embargo pasando las canutas, ¿no? En gran sol. Entonces, es verdad que eso que es un hecho físico y meteorológico, pero también a veces es un hecho íntimo, ¿no? Emocional, que yo me encuentro en una situación X, y pienso que tú estás en la misma situación, y si somos capaces de entender que somos diferentes, porque aquí la gracia del asunto no está en, ¿cómo dice? ¿Cómo decimos cuando se dice que hay que tener empatía, porque hay que entender al otro? Yo digo, mira, si empiezas simplemente por entender que es otro, ya lleva bastante ganado. Ya está bien. O sea, a entenderle es difícil, pues como que entiendas que es otro, ¿no? Ya lleva bastante ganado. Pues es un poco esta idea, ¿no? Es decir, que el otro vive las cosas de otra manera, diferente a las tuyas, y no tienes por qué, y no tiene por qué vivirlas igual que tú, de manera que aquello que para ti supone una tormenta, pues para el otro a lo mejor no lo es, ¿no? Y al revés, que para el otro aquello es una tormenta, y tú dices, pues para tanto, pues el otro lo está viviendo así, ¿no? Ahora quiero hablar. ¿A qué? Tú querías que yo empezara esta vez. Porque me cuesta mucho hilar, pero me alegró mucho, no hace mucho, a raíz del libro, una amiga que lo leyó, y me dice, mira, pues a mí me ha ayudado, la verdad es que lo tenéis que comprar porque ayuda, ¿eh? Me ha ayudado, bueno, a mí me ayuda, ya no con Antonio, que no tengo problema, pero con los hijos, y eso me ayuda, me sigue ayudando. Y dice, porque fíjate, y es una tontería, pero podéis entender lo que puede haber detrás, ¿no? Del ejemplo, como ha puesto Diego. El tema dichoso de la tapa del váter, que si queda para arriba, que si queda... Que levante la mano quien no ha tenido... Y dice, pues que me he dado cuenta de que a la que le molesta es a mí. Porque a él no le molesta dejarla levantada. ¿Ves? Entonces, las reflexiones que apunta Diego, que son muy buenas, pues te llevan a pensar, bueno, oye, vamos a ver esto, que puede ser un problema o no, pero a veces es un problema. Y es la gota que llega en el vaso, llegas y ya te pone, ¿no? Te predispone y tal. Y entonces ella reflexionó, dijo, mira, yo sé que es una bobada, pero, ay, me he sentido muy... Porque si a quien me molesta es a mí, porque le tengo que obligar a él que la deje, y luego yo ya... Bueno, pues lo vive de otra manera. Ya para ella no es un problema. Pues es un paso muy grande. Algo que a mí me altera, tal, y yo otra vez, y tal y cual. Y luego darte cuenta, bueno, porque voy a exigir que el otro cambie, si puedo cambiar yo en esto, hay otras cosas que no, ¿no? Y luego ya me contó en los armarios, en la puerta de los armarios, porque las dejan abierta. Pues ya no me importa, decía, ya no me importa. Voy un poco a eso, ¿no? A ver, saber, ¿no? Eso es hasta que se le cae el móvil por el vaso, por tener la tapa levantada. Y entonces ya... Más cosas, más cosas que queráis preguntar. Yo sí quisiera comentar un par de cosas. Yo soy de unos afortunados que ha podido leer el libro, y me siento afortunado. Entonces, tengo dos comentarios acerca del libro. Uno es mi propia experiencia personal. El libro rápidamente sabe cuál es la historia, de qué va, y rápidamente la contextualiza. Y aunque yo tenía mucho interés por leer el libro, el libro no deja de hablar de un matrimonio de hace muchos años. Y yo dije, bueno, tengo mucho interés en leer este libro, pero esto está en un contexto donde la sociedad ha cambiado brutalmente, desde ellos se casan, ellos tienen todas estas experiencias, etc. Entonces, sin embargo, el libro es un gran acierto, porque el libro es atemporal. Lo que habla es de los problemas, de las circunstancias que tiene cualquier matrimonio, en cualquier época. Entonces, bueno, yo a los novios se los voy a recomendar a todos los novios, porque es un libro atemporal. O sea, porque habla de la esencia de lo que es un matrimonio. Las circunstancias van y vienen, las épocas van y vienen, la cultura va y viene, o los valores de la sociedad van y vienen. Entonces, yo quisiera poner en valor, para los que no han leído el libro, es maravilloso en este contexto. El segundo, me parece providencial la historia de este matrimonio y la iconografía que se hace en el libro, porque te hace reflexionar de que el matrimonio verdaderamente es como embarcarse en un marco donde sales de un puerto y vuelves al puerto. Y en medio de eso navegas, navegas por mares en calma, navegas en mares revueltos, navegas en mares tormentosos, y estás sujeto y tu vida depende del otro con el que vas en el barco. Entonces, quisiera agradecer, a mí me ha parecido fascinante cómo se combina esa historia personal con la iconografía del libro, porque ya eso solo transmite un mensaje de lo que es el matrimonio. Entonces, animar a todos los que no se lo han leído a que lo compren y a que se lo lean. Y luego sí que me gustaría que comentaras tres cosas. La vivencia que tuviste en la fe, en la soledad y en la muerte. Eso es lo que es el esposo. ¿Tienes comento? En la fe, por ejemplo. En la fe un poco lo que decía antes, también con el tema del perdón. Entonces ya nací en una familia, sobre todo mi madre, con una fe muy fuerte, tuvo una vida difícil cuando se fueron a Argentina y ella siempre tuvo muy presente el tema de la fe. Incluso hablaba de sus milagros. Decía, aquí en este momento que estaba desesperada, pues el Señor mandó tal cosa y mira y tal. Y cosas muy simpáticas, pero ella siempre lo relacionaba con la fe. Entonces, bueno, pues fue algo que no es mérito mío, ya lo llevas, lo llevas. Entonces yo no concibía por el casarnos que no fuera por la iglesia, por ejemplo. Y eso a pesar de ser joven y tal, es algo que tuve siempre muy presente y que realmente notas que hay un algo que te ayuda en los momentos difíciles que no estás sola tampoco. Es difícil de explicar, pero saber eso, que te has casado, que el Señor está ahí para las buenas, para las malas y sí que he sentido que ayuda en momentos difíciles de enfados y de... pues eso, encontrar a lo mejor pues me dice, bueno, pues igual no es para tanto y tal. Y yo solo achaco pues al sacramento, ¿no?, a la fe. Pero que realmente me ha venido, me ha venido. ¿Y Antonio no era un hombre especial? Antonio no era, no practicaba, no podía, tampoco, tampoco podía. Y era creyente, era creyente como para no serlo, ¿no?, y su Virgen del Carmen y todo esto. Pero respetó siempre, respetó siempre. A lo mejor él, eso venía a tierra y si era domingo y había que ir a misa, pues iba a misa. Si no hubiera ido a misa, o sea, era una fe que no se basaba tanto en platicar sacramentos y comulgar y tal, pero sí tenía, ¿no?, esa fe, esa fe también, la compartíamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en eso no hubo nunca ningún problema con el tema de la fe, no hubo ningún problema. La soledad, pues, es difícil porque tampoco soy muy consciente en la manera mía de ser y de tal, ¿no?, de tirar para adelante y tal y cual. Quizá me doy cuenta con el tiempo y ahora, pues de momento, pues igual aquí sí que estaba yo un poco, pero claro, con los cuatro niños, con tal, como que vas tirando, vas tirando, vas tirando, apoyarme mucho en las cartas. Bueno, y el que me dijo que hiciera yo aquí, porque me lo decía todo, tienes que hacer esto, era él, ¿no? Entonces, yo siempre lo he sentido muy presente, Antonio, incluso ahora que ya hace, va a hacer 11 años que falleció y que está presente y esto seguro que está pasando a mucha gente que está aquí, ¿no? y cuando falleció Antonio, la nieta mayor que tenía 7 años, me dice al día siguiente, abuela, ¿y cómo vives ahora sola? Porque Antonio llevamos 16 años de jubilación juntos, ¿no? entonces para la nieta fue de repente, desapareció, ¿no? Y cómo te sientes tú ahora sola? Y le digo, al día siguiente de enterrarlo, digo, mira, no me siento sola, me siento acompañada por tu abuelo, que no quita que notas esa ausencia, ¿no? porque físicamente o que... Pero no me he sentido sola, igual que cuando él navegaba y sabía que estaba ahí y que tenía que resolver y muchas cosas las resolví mal, indudablemente, pero como sentirme sola, sola, siempre estuve convencida de que Antonio lo ha pasado mucho peor que yo y que ha estado mucho más solo que yo y eso te hace no pensar tanto en ¡ay, pobre yo! O sea, nunca caí en eso, nunca caí en eso, para lo bueno o para lo malo, no lo sé, pero sí pensar mucho eso en él y cómo estará y el temporal y esto otro y cuando viene y dijo tal cosa y por qué diría tal cosa y tal y de hecho Antonio a veces me decía tú eres bruja porque cómo sabes eso me decía había veces que veías que estaba con el cigarrillo y le ponías al cenicero y decía hola es que si no yo ya lo vi ya lo vi pero después había otras cosas que es pensar en el otro y no es por ponerme flores es que lo necesitan y cómo estará y esta Navidad que está allí y no sé qué y tal entonces luego lo comenta y dice pues eso es lo que me estaba pasando que os pasará a vosotros seguro lo que nos pasa a nosotros y puedo aprovechar para meter una cuñita de hijo Diego a ver que callarte como me conoce él habló del cocido y usted habló de de recomendar el libro entonces yo lo recomendaría porque me parece que es como cuando queremos hacer una receta preparar un plato de comida puede ser un cocido que no sabemos cómo hacerlo entonces el matrimonio bueno pues cómo hacemos qué necesitamos pues ahí Diego aporta los ingredientes que es la parte de Diego para mí lo fundamental porque si no hay garbanzo si no hay carne y no hay patata no hay cocido pues tiene que haber eso lo que lo que aporta Diego que es lo fundamental ¿no? las sugerencias son buenísimas el que no haya leído el libro no en todos los capítulos hay sugerencias hay en algunos y es como si te dan el truco mira para eso calienta un poquito el agua y te sale mucho mejor entonces son sugerencias muy cotidianas muy sencillas que si tú estás en el deseo de superar esa crisis de entender al otro de tal ya estás con ese deseo dices pues esto lo voy a intentar yo cuando llegue hoy del trabajo son cositas muy sencillas pero muy bien puestas porque a veces dices bueno ¿y cómo? ¿qué paso tengo que dar? yo sé que esto está mal pero ¿qué hago? pues ahí está la sugerencia ¿no? y entran muy bien y después la historia de Antonio y Teresa pues ya viene siendo un poco bueno pues ahora le añado una pizquita que es que cada uno de vosotros que estáis aquí tenéis vuestra vuestra experiencia que es tanto o más o sea eso ya varía bueno es que yo aquí le quiero echar no sé qué o cuando lo adorne bueno vale esta como vale cualquiera de las vuestras ¿no? lo importante para mí son los ingredientes que así que comprar el libro nos quedan cinco minutillos porque queríamos estar una horita no mucho más por ahí yo precisamente estaba pensando en preguntar algo que va por lo que estabas comentando ahora que era sobre preguntar sobre cómo te habías sentido o te veías con el hecho de que un libro dedicado a hablar de las cosas de la familia de matrimonio lo ilustre vuestra vida ¿no? y cómo había sido el proceso un poco de conjugar una parte y otra de la que estabas hablando que hay no sé cualquiera de los otros que queráis comentar pues porque yo me trato de poner en tu situación yo no sé si todas las cosas que igual a Diego se le ocurrirían diría yo esto pues encaja con no sé igual te pedía decía oye esto te parece que puede servir de ejemplo para meter este problema de comunicación el mérito todo lo tiene Diego y no su misa él lo concibió en su cabeza y fue él el que fue bueno pues toda esa experiencia suya que hay muchas cosas que ya había ido publicando tú ya las sabías pero recopilarlas ¿no? y entonces bueno pues para mí ha sido una obra de mucho trabajo y mucha intuición y mucha vocación y tal él ir hilando como lo ha hecho pero lo ha hecho vamos Diego todo ese trabajo lo ha hecho Diego ¿no? y luego sí que algunas cosas me consultó me dijo oye aquí ¿qué querías decir? y tal pero muy poquito yo creo que en general él tuvo la idea muy clara en la cabeza Marta ha hecho unos dibujitos que ahí está Marta sencillos pero wow muy expresivos muy bien en cada capítulo que eso también debió dar trabajo porque son muy gráficos o sea tú abres y sin saber lo que va a hablar ya lo tienes ahí ¿no? y bueno pues creo que ha sido un acierto pero bueno básicamente pues ha sido ¿y qué se siente? ¿un vértigo horrible? o sea hacer la experiencia escribir claro escribir vosotros lo que decía antes es una experiencia muy buena ponerse a escribir lo que quieras sobre tu infancia sobre tu trabajo y unas cosas van llevando a otras van llevando a otras y cuando lo tengas todo hecho se lo das a Diego y lo hace público ¡ala venga! ¡allá va! ¿no? y es para mí en realidad en realidad es verdad que todos tenemos una historia ¿no? todos tenemos una historia y lo singular me parece también de esta historia es que es posible amar en la distancia ¿no? y eso requiere de algunas cosas que a los que no estamos en la distancia pues también nos ayudan entonces bueno yo creo que esa es la esa es la gracia lo que Teresa no sabe es que o sea esta historia a mí me ha hecho pensar mucho sobre mi profesión porque es verdad que partes de unos presupuestos en torno a lo que tiene que ser un matrimonio y cuando te escuché y profundizamos un poco en esto te das cuenta que hay mucha gente que vive en esta situación pienso en migrantes que él o ella migran pero pienso también en profesiones como camioneros como técnicos que a veces van a montar no sé qué y pasan o van a arreglar yo que sé historias el otro día me contaba uno plataformas petrolíferas y pasan mucho tiempo y es verdad que es una realidad más frecuente de la que a veces pensamos y especialmente los que nos dedicamos a estas cosas que tenemos un poco como nuestro esquemita de cómo tienen que ser las cosas bueno llevamos ya una horita queremos respetar el horario que nos habíamos dado ¿queréis decir alguien así? sí uno te va a preguntar venga va un ingrediente más la experiencia de esos 16 años porque mucha gente escuchamos pues que cuando se jubila el marido o la mujer va a casa y es que me pisa cuando yo estoy iniciando es que me voy fuera de casa porque no escucho entonces eso de estar que a lo mejor esos matrimonios estaban más distantes que vosotros no a pesar del mar ¿cómo lo vivisteis? pues al poquito de casarnos la primera vez que Antonio navegó ya empezamos a desear que se jubilaran era cuando podíamos imaginábamos y deseábamos que íbamos a estar juntos porque antes no estuvimos juntos entonces siempre fue el deseo a ver cuando te jubilas ya verás cuando te jubilarán entonces lo recibimos como una alegría ¿no? poder estar juntos lo que pasa es que yo seguía haciendo mi vida y mi vida era pues un fin de semana a lo mejor me iba a no sé dónde porque estaba asociada o lo que fuera o mi profesión o lo que fuera y él se quedaba solo en casa manda huevos manda carayos galleguino entonces claro te empiezas a dar cuenta y dices con este se queda me decía es que no vienen los niños a casa y él decía es que no hay niños ya no hay niños o sea para él fue un proceso más duro de lo que nos hubiera gustado pero era el que tenía pero encajó muy bien o sea Antonio estaba deseando jubilarse no pudimos vender una casa en la que vivíamos que era muy grande muy lejos de Santiago entonces nos quedamos dijo que bien porque yo en Santiago ¿qué haría? y ahí cogió hizo una huerta las gallinas era feliz y como yo me iba pues no había mucho rojo porque no lo vivimos como un regalo como un regalo el poder estar juntos eso sí él respetaba siguió respetando siempre respetó mis decisiones que no fueron fáciles a veces sobre todo para él no fueron fáciles nunca me prohibió nada o sea que el amor la confianza eso lo tuvo siempre entonces estuvo muy bien esos 16 años fueron de mucha felicidad por mi parte y él bueno aguantando como siempre porque era así hay en el libro la experiencia de la importancia de los rituales la importancia de entregarse con otros asociados los problemas del mundo como también nos influyen a la familia hay en el libro también la educación de los hijos hay un montonazo de cosas que están sin explorar y que os invitamos a que podáis leer en este texto que es maravilloso el tema de la muerte es especialmente bonito y el tema también del matrimonio después de la muerte entonces yo os animo a que no dejéis de coger el libro de leerlo despacio no hagáis como mi suegra que que se está grabando que es un amor y cuando cogió el libro no pude evitar la tentación de leerse primero toda la vida de Antonio y Teresa y luego ya se leyó lo aparte de Diego pero eso no lo hagáis eso es trampa trampa hacedlo poquito a poco es un libro para leer poco a poco para dialogar para cogerse el uno al otro y comentarlo es un libro que no tiene no hay prisa no necesita prisa así que os animamos a que tengáis esa oportunidad y antes de cerrar a mí me gustaría que hiciésemos como una especie de cierre coral entre vosotros y que digáis una palabra de lo que os ha suscitado este diálogo de lo que os lleváis porque venimos a un evento para llevarnos algo no para estar solamente así pasivos sino de qué me llevo de esto de este diálogo que hemos tenido que se nos ha brindado así rápido qué palabra definiría cómo os vais y no no ahora no no déjame venir aquí y voy a empezar luego y empiezo por Isa que te tengo aquí Isa venga rápido así rápido vamos a hacerlo rápido alegría por aquí paz simpatía simpatía inteligencia inteligencia no sé no, no sé me ha gustado me ha gustado está bien por aquí realidad realidad por aquí esperanza esperanza voluntad voluntad posibilidad posibilidad allá atrás resiliencia aquí adelante gracias gracias Rafa encuentro amor amor al lado de amor alegría aquí adelante yo me voy a llevar el libro te vas a llevar el libro tú me has hecho tapa al lado paz paz allá atrás alegría también por allá amor también tú quieres decir alguna palabra que te lleves no pero estás a gusto sí muy bien vale ahí al lado respeto agradecimiento por allá atrás amor honestidad tú tú agradecimiento fidelidad esperanza simpatía alegría esperanza esperanza a ti ya te dijimos antes allá atrás vida vida amor compromiso equipo equipo esperanza comunicación comunicación especialmente me ha llamado la atención las cartas que se escribían y la posibilidad de repasar con calma lo que se decían ok comunicación navegando navegando amor agradecimiento unión y vosotros que queréis decir gracias gracias no lo hemos dicho antes gracias por venir y nada gracias por acompañarnos que no es solamente para matrimonio ni pareja ni cosas de esas el libro vale para la relación padres hijos hijos entre sí y con amigos donde haya una relación humana de amor todos los ingredientes de la receta son válidos gracias